hola muchachos como estan hoy venimos con un nuevo vídeo de acá en el progreso juteapa muchachos venimos a entregar una ayuda que han mandado de nor carolina han mandado esta ayuda y nosotros nos hemos hecho presentes ahora para entregarla y yo me dio más que venimos a entregar una ayuda acá al progreso verdad pero nos acompañan en este vídeo y es de mucha que está esta ayuda es de una familia ortiz que están en eeuu en norte carolina de carolina y eso todo corazón para para poder ayudar a esta familia y hoy le pudimos traer víveres y dinero negativo y hola nenas no están ellos hola hola ¿cómo te llamas? Marjorie ¿y ella? Angeli ¿no estás aquí para abajo? Araceli Araceli vengan de parada yo Marjorie metete para allá buenas permiso ya estamos en el lugar dice que el video anteriormente que le pudimos grabar hubo una persona que también de buen corazón que nosotros ¿verdad? quiso mandar esta ayuda para que usted tenga sus cositas en la cocina le trajimos muchas cosas acá para que usted las ocupe en la cocina ¿verdad? y a los niños también 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 viene lo que es dinero en efectivo para que le compre algo a los niños ropa no sé ¿verdad? usted ya está mea el doctor para si se encuentran enfermos mire que hoy un muchacho de buen corazón le mandó lo de dos bolsas de vibra si vamos a si quieres sacar se las vamos a poner se las van a poner ahí si aquí se las van a poner estamos sacan ahí y las ponen le damos aceite también para acá el taparín de piel compres para los niños taparín leche arroz azúcar azúcar ahí está el azúcar aquí también le traemos igual de la moza taparín arroz moza leche mis compres ya lo sacaste ahí está el compres pasta para dientes más arroz aquí está lo que es arroz y aceite lo que es papel papel va ahora esto es para ponéselo más allá mire ponéselo más allá todo para lavar la ropa lavar los trastes ahí ponelo porque no se juntes ahí está y se lo vamos a poner para que ya es para que usted cuando vaya a lavar verdad ahorita no tiene agua acá todavía siempre va allá algún nacimiento ahí ahí está la ayuda vamos a entregar siempre hay gente que tiene ese buen corazón de ayudar a las otras personas que tienen esa necesidad pues nosotros también nos dedicamos a eso verdad ayudar a las personas que con algo con una bolsa de vidrio eso no sé los ayudamos verdad así es y gracias a dios verdad el corazón para poder ayudar a esta familia que lo necesita y pues le agradecemos de todo corazón que le mandó la ayuda verdad que ella lo necesita mucho para sus niños y toda su familia verdad es un sucriptor la verdad es familia familia ortiz familia solo simplemente me dijeron que era una ayuda anónima verdad pero si que mencionara que es de familia ortiz verdad y el quebracho esta ayuda es de parte de familia ortiz que están en nor carolina y vamos a hacer la entrega de lo que compramos víveres y también le trajimos dinero en efectivo ya que cada bolsa de víveres viene valorada en 150 lo que son 300 ticsales va solo en víveres también la entrega del dinero verdad 200 300 y 400 ahí concluye con 700 verdad pero usted le dé un buen uso al dinero verdad ya puede comprar cualquier cosita que necesite para para su hogar o no sé ahí usted sabrá verdad o los niños también a veces se enferman tienen alguna necesidad verdad para que usted les puede comprar algo pues usted se los puede comprar verdad ahí está los niños este trajimos cobre ahí está esta es la leche para que la pueda preparar la leche ya le da a ella tiene todo entonces le puede algunas palabritas al muchacho va familia ahorita usted puede lo que usted desea darle las gracias muchas gracias y las niñitas no no se han enfermado gripe tiene ella tiene los ojitos bien sí 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 ya no tiene pero se entra va y que está trabajando ahí para sacar más para allá para que no se entre el agua porque lo que baja de ahí se entre cierto y aquí lo que es la lluvia del huracán no ha pasado muy fuerte o bien no es verdad es poco lo bueno de acá que no va un río cerca verdad porque con las viviendas que están cerca de los ríos hay donde hay bastantes sí porque en otro lado hizo estragos para el cajo en la lluvia y todo eso gracias a Dios hoy estamos acá en el progreso venimos a entregar esta ayuda que ha mandado familia Ortiz del quebracho verdad desde North Carolina mando un saludo a todas estas personas que están allá y que son de donde nosotros vinimos gracias por ese buen corazón que ellos han tenido también de poder aportar esta ayuda verdad y Dios me los bendiga donde quiera que estén hoy la verdad nosotros los sentimos felices porque han confiado en nosotros verdad y eso es algo que a nosotros los hace felices y como nosotros trabajamos nos gusta trabajar transparente verdad todo con legalidad verdad sí pues sí gracias siempre porque han confiado en nosotros y esperamos que siempre nos sigan apoyando y si desean odiar siempre si nosotros siempre estamos dejando en la parte de abajo el número de whatsapp para cualquier información cualquier llamada pues ahí estamos siempre a sus órdenes ya que nosotros trabajamos al gusto de cada persona que se pueden comunicar con nosotros verdad y nosotros vamos a ayudar a las personas que lo necesitan de nuestra guatemala la verdad que es un honor ayudar a las personas porque nos hacen muy felices ayudando porque nosotros nos dedicamos a ayudar a personas verdad y muchas gracias a las personas que confían en nosotros se los agradecemos de todo corazón bueno entonces si se siente feliz con esta ayudita verdad porque es una ayuda que es grande si que solo Dios verdad esto pues es un buen corazón para poderle ayudar con esta ayuda verdad que ha sido en víbiles y en dinero en efectivo verdad nosotros estamos llegando al final de este bonito video pues ha sido un placer y un gusto estar acá con esta humilde familia verdad ya que el nombre de usted como lo dijo cuál es su nombre Mirna Elizabeth Mirna Elizabeth ha sido un gusto verdad es un placer estar acá espero que siempre si le vengan más los permite entrar a su hogar a nosotros ayudarla verdad hay que hacerlo más que todo por los niños porque ellos necesitan de su comidita va si siempre ocupan sus cositas verdad que nosotros traemos si ya que la gente lo hace de todo corazón usted no no te preocupa verdad no te sienta así que usted debe algo nosotros no lo hacemos con ninguna intención queremos ayudar la verdad a usted a sus niños a sus nenas y a todos verdad los que están acá y pidamos a Dios que un día tal vez podamos hasta mejorarle su vivienda verdad con la ayuda de Dios todo se puede así es pues que Dios me la bendiga y siempre siempre estamos a la orden bueno entonces los veo vamos entonces ha sido un placer y un gusto estar acá nuevamente nos vemos hasta el próximo video Dios me los bendiga cada uno y gracias a la persona gracias a la familia Ortiz que ha mandado esta ayuda para esta familia ya venimos ya venimos de entregar esta ayuda de la familia de Ortiz verdad que están en North Carolina ellos han mandado esta ayuda para esta familia también quiero comentarles que si que ella la muchacha es bastante le da bastante pena hablar cuando la están en cámara más que todo le da vergüenza verdad pero nosotros lo entendemos verdad nosotros con fe le decimos que ella no tenga pena de nada verdad y ella le da una respuesta ajá si pero la gente que va a ver verdad hay que fijarlos en las nenas ajá le estamos haciendo saber es por todas las personas porque tal vez van a decir unas que no hablan mucho pero es porque le da pena hablar de frente cámara bueno muchas entonces así ha sido un gusto de verdad y poder mostrarles este bonito video esta entrega de esta vida gracias a familia Ortiz desde North Carolina ha sido una persona buena nos vemos hasta el próximo video Kanchi 502